Hola, soy Marta de Eurodisc Up y creo que todavía no me conoces. Hoy te presento el Scooter One Plus de Vermeiren. El Scooter One Plus es un scooter eléctrico compacto y eficiente que cuenta con un radio de giro de 115 cm, ideal para corto recorrido, como ir al supermercado, ir a un restaurante o simplemente para circular por espacios pequeños. Incluye también reposabrazos abatibles, asientos giratorios, columna de dirección ajustable y pantalla de batería. Tiene una autonomía de 30 km y alcanza hasta 8 km por hora. Es un scooter práctico y ligero, pesa 50 kg y es capaz de soportar hasta 136. Como veis, es totalmente desmontable, así que el almacenamiento y el transporte son muy ágiles, rápidos y sencillos. En total tendríamos 5 piezas. Como veis, volver a montarlo también es muy sencillo. ¿Qué te parecería si te dijera que puedes cambiar el color de tu scooter? Porque Vermeiren nos trae este scooter con 4 colores intercambiables, rosa, verde, azul y naranja. Para que puedas cambiarlo a tu gusto, a tu antojo, según lo que lleves puesto, etc. Y como veis, las carcasas son súper sencillas de cambiar. Aparte de la One Plus, también tenemos otras opciones, como la One, una batería de 15 amperios, autonomía de 16 km y que pesa 45 kg. Y también tendríamos la One Air Plus con características similares a la Plus. A mí me encanta la Scooter One de Vermeiren, yo me la llevo. ¿Y tú? Visita euroviscap.es o ven a nuestra tienda para más información. ¡Hasta la próxima!